Ya lo vieron la última semana, el último fin de semana aquí en la viola, me refiero al show del Indio Solari en Tandil. Ahora, ya sin tanto ruido, sin tanto movimiento, porque había más de 50.000 personas allí en el hipódromo de Tandil, vamos a ver en este clip que editó el Chaca Yanela, lo dije bien, es Yanela, como quieran decirlo, en realidad es el Chaca para todos, con las imágenes de Marcelo Funes y Martín Villaverde, cómo se vive, cómo es el ambiente, el clima en un show del Indio Solari. Si tus peligros son tan sensatos, casi sin arrebatos, y sos prudente en la tiniebla, pico los gatos. Si vos cuidas, que tu animal, no nos muestre libremente, lo que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte, golpe de suerte, golpe de suerte. 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 ¡Gallando tu suerte! ¡Golpe de suerte!